...estoy muy contento, ¿no? Es verdad que ha sido un verano quizá más difícil que he movido... ...porque bueno, para nadie es bonita la situación de tener tantas ganas... ...de estar con los compañeros y al final pues... ...saber que tienes que trabajar aparte porque no sabes lo que va a pasar... ...pero bueno, la gente que me conoce y que sabe cómo soy... ...sabe que al final siempre mi primera opción y una de las cosas por las que hice el año pasado... ...irme e intentar hacer buena temporada para seguir aquí... ...yo siempre he dicho que he respetado y respetaré las decisiones que tome cada uno... ...pero bueno, ya te digo, gracias a Dios al final ha salido lo que yo quería... ...y ahora pues no me queda otra que pelear para estar en cuanto antes al mismo nivel... ...que todos mis compañeros y poder ayudarlos en lo que me necesiten. Yo soy una persona feliz, ¿no? ...pero cuando al final pues tienes el premio este que por unas cosas o otras al final... ...ha sido quedarme pues mucho más aún, ya te digo... ...me estuve preparando bien durante el verano, he entrenado... ...he entrenado creo que muy bien estando con los cuatro o cinco compañeros que estábamos... ...ya te digo que al final pues bueno siempre es diferente, ¿no? ...y más cuando estás con un grupo o un equipo como el Sevilla que van a otro ritmo... ...pero bueno, gracias a Dios, uno de mis cosas es el tema físico... ...y bueno, seguramente me pondré rápido para estar al mismo nivel que ellos. ...durante un mes y medio siempre se habla de situaciones, ¿no? ...está claro que estábamos hablando de la situación y digo, bueno... ...al final cuando se va acercando el cierre de mercado pues tienes que valorar unas cosas o otras... ...yo sé perfectamente el rol que puedo asumir aquí... ...y lo prefiero antes que irme a otros que a otros sitios... ...está claro que al final de ellos también se han decantado porque yo pueda ser el que pueda hacerlo... ...y ya te digo, a pelear desde ya para estar lo mejor posible. El chivo lo tienes que tener activado cada día... ...porque ya te digo, durante un mercado de fichajes un día estás aquí... ...y al mismo día por la tarde estás en otro sitio... ...ya te digo que mi idea siempre ha sido la de quedarme y poder ayudar aquí... ...es cierto que si al final las cosas hubieran sido diferentes habría salido... ...pero bueno, ya te digo que la idea principal era quedarme aquí... ...y bueno, ya te digo que quizá no ha sido de la mejor manera la forma bonita personalmente para mí... ...porque ya te digo, he estado entrenando al margen un tiempo... ...pero ya te digo, a pesar de eso estoy súper contento con la decisión que hemos tomado todos... ...y ya te digo que voy a hacer lo que he hecho siempre para estar a la altura. Eso lo hemos hablado también... ...también... ...la gente que me conoce, la más cercana... ...quizá cuando volvía de Barcelona no estaba pasando por un momento personal... ...personal bueno y eso al final pues... ...quieras o no a todo el mundo, ya sea deportista o no sea deportista... ...cuando no está pasando por un buen momento y no tiene... ...y no... ...y le afecta directamente a más lo psicológico que lo físico... ...pues todo es peor, ¿no?... ...yo estaba pasando por un momento malo... ...y yo creo que es lo que tú dices, muchas lesiones... ...no estaba al nivel que debía estar... ...pero bueno, gracias a Dios se solucionó... ...fui a Vitoria el año pasado, creo que hice una buena temporada... ...con buenos números tanto personal como al final... ...por suerte en el equipo... ...y bueno, y este año pues ya te digo... ...estoy muy bien, vuelvo a ser el que he sido... ...el que he sido prácticamente toda la vida y ya te digo con muchas ganas... ...gracias a Dios, es más, la gente ya como... ...siempre nombro a la gente que me conoce, la más cercana... ...porque sabe perfectamente como soy... ...y ya te digo que estoy bien, ¿no?... ...por gracias a Dios salió todo bien... ...las cosas se han puesto en su sitio y ya te digo... ...tanto yo como la persona o la gente que tenía al lado... ...que quizá estaba pasando por el mismo momento... ...se ha solucionado para bien... ...y se nota, ¿no?... ...se notó en el campo más allá de los números, de los goles... ...son las asistencias con mi rendimiento... ...y este año pues la idea es la misma. Sí, si no fue la mejor, una de las mejores... ...yo también le doy mucho valor a las temporadas que hice... ...en el Almería, pero sí que es cierto que... ...que si hablamos en cuanto a felicidad por... ...por el título de ganar Europa y demás... ...ya te digo, siempre he dicho que lo equiparo... ...al ascenso con el Almería... ...porque es una cosa que yo nunca había vivido... ...y fue realmente el club que me dio la oportunidad para... ...para estar en la... ...en la élite, pero sí, ya te digo, en cuanto a... ...también a satisfacción, llegué a ser internacional con... ...con el Sevilla de... ...de Unai Emery, ganamos la Europa League... ...fue un año... ...tanto personal como... ...como deportivo espectacular. Seguramente en la misma situación que yo estaba... ...cuando llegué de Barcelona... ...si me hubiera encontrado con la situación que he vivido... ...durante estos dos meses... ...es posible que ahora mismo una de dos o no estaría aquí... ...o no habría afrontado la situación de la misma manera... ...ya te digo que al final yo creo que uno cuando trabaja... ...el trabajo la sombra, aunque nadie lo ve ni nadie lo valora... ...la gente que está aquí sí lo hace... ...y creo que también puede haber sido un punto para que tomen una decisión... ...al final... ...ya pasó con Nolito el año pasado... ...no era un jugador que a lo mejor... ...entraba a los planes del técnico y empezó a jugar... ...y jugó casi todo hasta Navidad... ...prácticamente, entonces pues bueno... ...ya te digo, la situación... ...si el año pasado hubiera sido personal... ...como la que es a día de hoy... ...quizá podría haber sido diferente la cosa... ...pero bueno, ya te digo que al final pues también te hace... ...te hace, te viene bien el cambiar de aires... ...y poder afrontar una temporada diferente... ...con un club nuevo, compañeros nuevos... ...ya te digo, no sé qué habría pasado... ...pero seguramente la situación de ser la misma que el año pasado... ...no la habría afrontado igual. Bueno, estando preparado y estando la cabeza bien, sí... ...yo creo que ya te digo... ...al final yo creo que todo se basa por la confianza... ...por estar bien mentalmente... ...lógicamente son muchísimos partidos los que habrá... ...se perfectamente el rol que puedo llevar... ...porque claro, estoy compitiendo contra un compañero que... ...prácticamente a día de hoy es imposible competirle... ...pero yo lo que tengo que hacer es trabajar al 200%... ...para cuando él no pueda estar disponible... ...o cuando el cuerpo técnico decirle... ...darle un descanso que no se note su ausencia, ¿no?... ...y ese es mi objetivo, al final de ahí pues ya te digo... ...son muchos partidos... ...sé que me va a llegar la oportunidad tarde o temprano... ...y voy a trabajar para aprovecharlas todas las que me den. Me viene bien y a él también, seguramente... ...porque bueno, si él ya es un jugador exigente... ...pues bueno, cuanto más pueda ponerle las cosas difíciles... ...no sabiendo cómo se parte de la situación... ...pues también hace que él quizás se exija más y me exija a mí... ...ya te digo, yo lo que tengo que hacer es estar preparado... ...para cuando me toque... ...al final la temporada son muchísimos partidos... ...es un jugador que tiene un físico privilegiado... ...pero al final también, seguramente en momentos puntos de la temporada... ...necesitará aire fresco porque quizás llegan momentos importantes... ...y quizás se valora pues que pueda jugar yo... ...y ese es mi objetivo, trabajar cada día para cuando me llegue... ...más tarde o temprano, como he dicho antes, aprovecharla... ...y estar al nivel de mis compañeros. Bueno, tampoco te creas tú que se nota mucho, ¿no?... ...al final la línea del Sevilla estos últimos años está siendo la misma... ...y se refleja en cuanto a números y a títulos... ...es verdad que tiene una cosa muy buena... ...que hacen que vengan quien venga, ya sea cuerpo técnico... ...ya sean compañeros nuevos, se adapten a lo que es el Sevilla... ...y es una cosa muy positiva para todos. No creo que tenga que dejar ningún mensaje, yo lo que digo es eso... ...que voy a afrontar la temporada totalmente diferente... ...a la que como la afronté con Pablo Machín... ...y al final pues bueno, las cosas ponen cada... ...el tiempo pone cada uno en su sitio, ya te digo... ...para mí lo más importante es personalmente estar bien... ...y estar preparado para cuando me toque, al final pues la... ...la afición sabe perfectamente lo que puedo ofrecer... ...y voy a trabajar para ello.